Había una vez un perro abandonado que vivía en una ciudad sin color. Llegando, estaba llegando un hombre que era el único que tenía color. A medida que iba caminando, todo se llenaba de color. Él se tropezó con una basura que estaba al lado del perro, la alzó y la basura se llenó de color. Después, el humano vio al perro y se lo quiso llevar. A medida que iba cogiendo al perro, todo se iba llenando de color. El perro tuvo dueño llamado Gonzalo y el perro por fin dudó en el color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!